2018, ¿eh? Vaya, otro añico. Año nuevo, vida nueva. Bueno, para el que la quiera nueva. A mí me gusta mi vida. No sé a ti. O sea, yo pocos cambios tengo que hacer. Año nuevo, vida nueva, yo qué sé. Tú sí, a ti sí te hace falta algún cambio que otro, ¿no? Bueno, lo tendría que decir yo, ¿no? Yo desde fuera, ¿qué crees que te diga? Sí, que... No me voy a poner yo ahora a meterme en eso. Bueno, ¿cómo han ido las cenas y tal? Que nos están diciendo que los pides son muy largos y si me pongo yo a decirte lo que tienes que cambiar, no están aquí. Hombre, te meto la tijera yo en la barba esa que llevas, que llevas ahí un microclima. Tampoco te piques. Vamos a cambiar el tema. ¿Cómo han ido las cenas? Bien. Quizá me pasa un pelín y debería de... ¿Y debería de apuntarme al gimnasio? ¿Al gimnasio? Yo me he apuntado a Caritas. ¿Pero cómo que te vas a apuntar a Caritas? Porque se habla siempre de la cuesta de enero. Sí, sí. La temida. La temida cuesta de enero, pero nunca se habla de la cuesta de febrero, de la cuesta de marzo, de la cuesta de abril, de mayo. Ahí te tengo yo que dar la razón. Y es que me he dado cuenta que la vida es una cuesta de enero continua, porque... Tío, está la cosa muy jodida. Y también me he dado cuenta que... Yo antes la afrontaba como contadora, como el contador... ¿El contador de la luz o cuál? Alberto Contador, el de Pinto. El de Pinto. El de Pinto. Habla con propiedad. El de Pinto. Habla con propiedad. Recordarás lo que pasó con el Club Buterol, que le pillaron un picogramo en un filete que se compró en el País Vasco como vida. El caso es que antes de que lo pillaran, el tío ganaba... Vamos, semeaba en todo el mundo. O sea, atacaba cuando faltaban 600 kilómetros. Una barbaridad, tío. Y me he dado cuenta... Y después de eso, que me lo dijo mi padre, mi padre era una persona muy correcta, muy correcta, me dijo, ¿Te has dado cuenta que desde lo del Club Buterol no gana ni una contador? Y yo me he fijado, porque me lo dijo mi padre, yo todo lo que me dice mi padre me fijo, y me he dado cuenta de que el tío dice que va a ganar, luego la caga y luego reniega. Se enfada. Se enfada. Se pica, ¿no? Y me he dado cuenta que yo soy así en la vida. O sea, desde un tiempo a esta parte soy contador después del Club Buterol. Y tú, o sea, y antes del Club Buterol, ¿qué era cuando vivías con tu padre? Sí, básicamente. O sea, en la vida, el Club Buterol son los padres. O sea, los padres es como doparse, ¿no? Vivir con los padres es... Es doparse, es jugar a la vida en modo seguro. En modo fácil. Sí, en modo fácil, dopado, básicamente. Y claro, yo me acuerdo, por ejemplo, estar en mi casa y decirle a mi madre, ¿tienes algún mandado que te haga? Mi madre, oye, pues sí, tienes que ir a Calamaría Las Telas, la modista de mi pueblo, y trate de unos pantalones, no sé qué tal, toma, llévate dinero. Y luego yo, pues oye, las vueltas me las quedaba, de gastos de distribución y tal, que yo ya tenía mi visión empresarial. atraparlo y todas esas cosas. Y yo, pues de 20 céntimos a 20 céntimos, pues me compraba mis cosas, mis guantes de portero, en fin, mis cosas. No tienes tu cara de portero tampoco, ¿eh? Duré poco, luego ya me fui al centro del campo y luego ya al manquillo. Y luego ya a los bares. Sí, y ahí estamos. Pues no te digo yo que tienes tú que buscar un cambio en tu vida. Sí, ya sabía yo. Pero bueno, lo que veo yo así de parecido a Contador, no a lo mejor a Contador, sino más bien a un ciclista, el bigote este que te has dejado, ¿no? Que lo veo... Bueno, el bigote lo tengo desde hace casi un año, desde marzo. Pero que te has hecho algo. Cumplí 25 años y dije, hay que hacer... Pero que te has hecho algo, yo te lo veo diferente. me gusta que te hayas dado cuenta porque... Bueno, uno de mis propósitos de año nuevo, siempre me hago propósitos de mierda que no cumplo, a los de tres días me doy cuenta de que no voy a cumplirlo y me he enfado mucho. Este año me he propuesto tener el mejor bigote del mundo. Me he dado cuenta de que no voy a entrar a la historia por nada que yo cree. Tampoco eres muy duro también. No, no, soy consciente de que no voy a crear nada que sobreviva a mi existencia. Entonces... ¿El bigote tampoco? No, no, sí, sí. Voy a entrar, voy a tener un epígrafe en la historia de los bigotes porque voy a tener el mejor bigote de la historia, Daniel. Pues no sé, te estás haciendo todo algo. Sí, sí, sí. Tengo un coach facial, coach trainer facial en el Vermindo Casales que, bueno, él es detrás de todos los bigotes grandes y todas las patillas grandes y todo el bello facial histórico está él. Freddy Mercury, yo qué sé, el de los ZZ2, la Barbaza, Fito Cabrales, el look patilla calvicie. Patilla calvicie. Se lo dijo, Fito, concéntrate en una de las dos. O tupe o patilla. Y Fito dijo, patilla, en el Vermindo, patilla. Patilla en el Vermindo. Tupe tampoco podía, Fito... Bueno, ya, pero podría haberlo intentado. En el Vermindo no es imposible. Impossible is not, sin eso de Adidas se lo inventó en el Vermindo. Y, bueno, me está aplicando una rutina bastante jodida, la verdad. Tengo que hacer 10 repeticiones, o sea, 10 sesiones de 15 repeticiones de flexiones de labio superior. ¿Eso cómo es? O sea, ¿has visto que rápido lo hago? A verlo tú. No. Sabes la técnica, pero no, mira. Como si fuera a deber. A morro. No, 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 flexiones de labio para fortalecer el picote. Pero de arriba a de abajo, es que yo no sé cuál muevo. De todo, porque el picote se sostiene en el de arriba, pero se cimenta en el de abajo. Eso me lo dijo en el Vermindo el primer día. Y ya estamos. Otro de sus consejos me ha hecho con esa risa de mierda que tienes, que tú sabes que yo tengo una risa de mierda. No, pero yo quiero que me hables del peluquero, porque te has cortado el pelo también. Sí. El caso es que... ¿Te lo tocó el peluquero también el bigote? No, no, no. La risa. Déjame que te cuente lo de la risa. A mí háblame del peluquero. A mí la risa me... Pues... Fui a cortarme el pelo, le dije al tío, desbroza, desbroza ahí. Desbroza. Y me pasó el tío el pelo por los cabellos y se ve que lo llevaba vinagrado o acidoso. Que yo le vi cara de pensar, si le pongo una croqueta ahí, se hace la croqueta. Y me lo lavó. Me dijo, te lo voy a lavar, tal vez. Pero yo creo que ya te lo lavan por cortesía. No, no, no. Este me dijo, cuando llamé yo, me dijo, corte y lavado o corte. Y yo dije, corte, iré yo con el pelo limpio ya. Cosas de la vida, circunstancias, llamarlo de aquí, no me pudo lavar el pelo. Y me lo lavó. Y entonces ya, el espejo, yo y el peluquero, alzó las manos, sus manos de peluquero, y dijo, vamos a crear. Y yo me acojoné. ¿Se puede decir aquí acojonado? Esta santa casa, yo creo que sí. Los testículos se me pusieron de corbata y entonces el tío dice, a mitad del corte, estaba ya desbrozando, ¿qué música quieres poner? Que sabes tú que es la pregunta que más me gusta a mí que me va a ganar en el mundo. Y yo estaba tan acojonado que acerté a balbucear. A mí me gusta de todo, menos el heavy, ponte los 40 principales. Y estuvimos allí escuchando los 40 principales. Más lo haría eso. Es una ocasión perdida. Tú fíjate la ocasión que perdí de haber escuchado en una barbería de hombre a Pedro Ili Chaykovsky, por ejemplo. Tía, es Pedro Ili Chaykovsky, Música clásica. Música clásica. Música clásica. Mozart, ¿no? Luis de Mozart. No, Luis de Beethoven. Ah, Luis de Beethoven. Siempre es que los confundo. El otro es Amadeo. Amadeo Mozart. Y el padre, Leopoldo. Leopoldo Mozart, que es menos conocido pero tiene canciones muy boningas también. Leopoldo Mozart. Luis de Beethoven, chacho. Mira, pues yo me voy a quitar la sal y el azúcar. Me voy a quitar la sal, el azúcar y el ácido úrico. ¿Pero el ácido úrico por qué? El ácido úrico es muy malo para la gota. ¿Por qué te ríes? Por lo de la gota. Es que a mí no... ¿Tú has tenido la gota alguna vez para reírte? Bueno, no, pero... A ver, te voy a ser sincero. escucha, no, yo si no te lo pregunto reviento. ¿Por qué te estás riendo como si fueras tonto? Mira, aparte de que me ha dicho Nevermind que me tengo que reír como un hombre para tener un bigote de hombre, Daniel, quiero ser más risueño. Quiero pasar por la vida riéndome más. He notado que no me río, que pasan los días y sonríe un poco y me duele la cara de sonreír de la costumbre que estoy. Pero lo vamos a hacer de otra forma. Y estoy probando diversas risas, me estoy probando, estoy jugando. Mira, escucha, delante mía no lo vas a hacer porque pareces tonto y me ves que me pone nervioso. Me pone nervioso que me estoy cabriendo. Daniel, y esa es otra, esa es una de mis propósitos. Es que tiende a apadarte mucho. No, eso es uno de mis propósitos. Me voy a quitar la sal, el azúcar, el ácido úrico y la espesambre. Te voy a decir una cosa que tengo ganas de decirte. No, es que a veces es que no tengo yo la culpa. A veces sí, pero hay veces que no y voy a poner yo de mi parte porque como me encabré demasiado... Dos no se pelean si uno no quiere. A ver, repíteme la tontería que has dicho. Dos no se pelean si uno no quiere. Mira, dos no se pelean si uno no está intentando romper España. ¿Entiendes? Porque no hemos tomado España como el pito del sereno. Y España no es una baguette. ¿Vale? España no es una baguette que tú coges con las dos manos y la rompes por la mitad. ¿Eh? España, España es un junco. ¿Eh? España, España es un junco, es una caña de... de bambú que cuando la intentas partir se dobla pero luego vuelve a su... a su posición natural con más fuerza. Pero no te he dicho que no te rías, que pareces tonto.